Música 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 ¿Sí? ¿Sí? No sé, ¿tú qué piensas? No estoy tan segura, comadre. Por ahora en las cinco. Ya verás. El amor es un rato de todo. No es el caso, Omar. Tengo otros videos para detenerlo. Fíjate. Si. Pero esa cámara es un rato, ¿eh, Omar? Antes tuvimos muchos problemas para hacer esta cámara. Entonces, ¿qué es, Omar? ¿Qué pasa? ¿Cómo se está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?